Hey hola 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 mis ositos como ha estado? Bienvenidos a un video mas en este sub canal Y nada yo les cuento a donde vamos Vamos con la intro primero Bueno como ven el parque ya lo conocen Disculpen que están calientes oscuros Pero es que casi mucho calor Y sale un sol que quema horrible Bueno nada chicos El dia de hoy nos estamos dirigiendo a una de las playas Una de las playas Conocidas aqui en la serie de Trujillo Es casi tan conocida como Huanchoco El dia de hoy nos estamos dirigiendo a Salaberry Porque resulta que Este La Marina de Guerra Ya les cuento un poco mas De este De este órgano institucional de nuestro Perú Ha traido Ha traido O bueno ha decidido Mandar dos buques No recuerdo cuales Se creo que es El otro no recuerdo cual es Pero si Lo cierto es que son dos buques Que han llegado a la ciudad de Trujillo Y pues bueno el sábado El día de ayer sábado El sábado 8 y hoy día Pues están habilitándonos A todo el público De la ciudad de Trujillo Por eso es que nos estamos yendo afuera Allá Y Nada chicos Nos estamos despidiendo ratito Voy caminando a A coger el micro Porque ustedes saben Siempre pobre nunca impobre Así que vamos rumbo a coger el micro Y de ahí nos estamos yendo Ahí cuando llegamos allá Bueno me estoy siendo como les dije Nos llegamos a entrar ya Ya llegamos Si ven atrás está la playa Si se logra ver Porque como hace sol no Y porque hace color lente no No alcanzo a ver si se Si se logra ver atrás El mar o la playa Pero ya estamos en Salaberry Y ahora nos estamos dirigiendo Pues a ver dónde Dónde está la cola Porque en estos días Se hacen unas colas Inmensas y enormes Aquí entro en Salaberry Para la visita de los Bucas Así que Vamos hasta allá Y nos vemos al rato Bueno chicos les cuento que ya Encuentro acá en la cola Y les voy a mostrar la inmensa que es como les haya comentado Esas unas colas enormes Nada chicos, a esperar nada más Te les cuento más, vamos a intentar grabar a otro también, ojalá nos permitan Bueno chicos, ya pasaron 40 minutos de que estamos en la cola Y no sé ustedes, pero yo, yo estoy cansado, estoy parado acá Bueno, en fin, seguimos esperando hasta poder pasar Ya no falta mucho, creo que va a faltar media hora más para ingresar Ah, y bueno, les cuento que ahorita ha salido uno de seguridad a comentarnos que, bueno, el día de ayer Ha pasado un incidente acá, por culpa de personas que no tienen cultura ambiental Pues han echado los desperdicios que comen o que dejan acá En el barco y, sí, como escuchan la señora adelante Nos han comentado que por eso el día de hoy solamente se ha habilitado un solo barco Y bueno, el día de ayer han habido dos Y bueno, pues, así está la situación en nuestro país Y no hay gente que, pues, no respeta o no tiene cultura ambiental Tenemos que pagar la culpa de... Chicos, les cuento que cada vez falta más poco para entrar ya No sé si se alcanza a ver, pero ahí al fondo, espérate Sí, ahí al fondo, hay un bus en el barrio No sé si lo logran ver Pero en esos busos nos van a trasladar hasta el... Bueno, hasta cerca al barco para poder entrar Y cada vez, mira, falta más Menos Chicos, les cuento ya cada vez faltan... Ahora solo faltan escasos metros para poder subir a uno de los buses y que nos trasladen hasta el barco Vamos a seguir esperando ya Ya les voy compartiendo un poquito más adentro de lo que es el barco de la Malina No sé cuál iremos a entrar, la verdad Como les comentaba, le han cerrado uno y ahora se le queda uno, no sé cuál es Bien, chicos, ya como ven, ahí hay uno de los buses Y nada, chicos, ya estamos a solo pasos de subirnos Y de llegar para allá Ya llegó nuestro... Uno de los buses, atrás hay otro Ahora sí solo nos queda esperar a subir Y de ahí nos vamos directo al buque Ahora sí Vamos a avanzar allá Para ver este Para el del barco de la Malina Ya, mejor Hasta allá Bien, chicos, ya estamos en el barco de la Malina Vamos a reparar acá, se llena Y hay que les comparte un poquito de la que se ha recorrido Nos vemos ¡Gracias por ver! 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 Llegamos al helipuerto Como les dije, este es el helipuerto, igual que el de allá, acá atravesa uno de los helicópteros de la misma armada Bueno chicos, ya nos tocó salir Chicos, con esta imagen detrás del buque yo me despido Si les gustó este video denle like, suscríbanse acá abajo, comenten, compartan Y nos vemos en un próximo video